Ustedes saben ya quien yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble En la base El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te va Aquí estamos jugando Si ya lo toqué y luego Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy feliz Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy feliz Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Si tuvieras un DM como quiera Yo te escogería a ti No sé qué queramos somos Pero sé que estoy aquí Pero lo que haré Y no prende mal pa' te pedir Tú no llamas No se me chiquete Ese cabrón No se siente Como se siente La siguiente No te sorprende No te sorprende No te sorprende No eres tú un delincuente Ninguno gana por más que comente Hoy es noche Pero no le llaman pa' de este En el camarón te molía Tú sabes que estoy en el rock Real hasta la muerte Ella lo tiene tratado Con el seguro que tú tienes Yo te llevo pa' tu ya El perro te pide Mía, mía, mía Mía, me cura Tu mente dice que no Por dentro quiere coger Mi mente dice que sí Yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y bucaras Marí también No necesito nada Solo necesito un roce Tú me conoces Nos activamos siempre después de las doces No es un juego Tú quieres que me puedo Como a los bebés Yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento, bandolera Todas son invitaciones Que esa venta te da Cuando yo traen dos Se desespera ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Me mide el uno al diez Yo te doy un veinte Contigo nadie gana Por más que comente Hoy es noche de sexo Llame pa' verte Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpo y todo es mío Al día de hoy soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero ver Pero cuando te da Hombre no podemos comer Yo de ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sexo y me la como repito Digo que sea por la doña de ese cuerpito Si vas pa' la calle Yo la llevo a cualquier sitio Dime que pa' aquí Que esta loca es un municipio Pero aquí es un principio Me diría que yo me iba en volver Ella sin filtro Sabes me ver que muchas Edicadas me anticipo A la jugada tiene Alguien muero Soy su tipo Y si estás sola Yo te acompaño Quiero ver sus lágrimas Yo soy el paño Fotos sin ropa Me dicen te extraño Llorado Por su pueblo te extraño Y vamos a baño Vienes a cenar No te volvamos Luego de salir a cenar Y amigos del baño Tienes un arsenal Pero si se lo hago Nunca quieres pena Tu tortura sin ir al jean Paco Luis Poutine Maquillaje de esa fora Pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón Tienes fin Por nadie llora Pa' las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo no se siente Me piden una guía Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Pa' más que comer Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La lluvia está reatado Tú me tienes engavetado Yo tengo ganas de este Ni importa cuánto te da Aquí nadie te deja Tú todos los ateados En la cama tengo Sane bailaste Como Raúl Tú Recuerdo me persigue Porque es como tú El pillo y se consigue Tú te puertas mal Pa' que yo te castigue Me digo la presión Y me dice Me sigue Sí Como doblera de paleta Por dinero en la uni Era letra Por la suela Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmo y desprócame la tarjeta Todas mis canciones las interpretas Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo seo Tu mente dice que no Tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí Baby te quiero comer Y tengo ganas de matar Y tengo ganas de matar la ganas Y tengo ganas Y tengo ganas Y también guana Como este es sencillo, tienen que volver a nacer, señorita asegure la potencia musical de género humano, oficialmente reviste el año, desde la base. ¿Quieres un cuerpo tanto? Todo hombre desearía tocar un sexy movimiento. Y tu perfume combina con el viento que pico. Eres un cuerpo tanto, todo hombre desearía tocar un sexy movimiento. Y tu perfume combina con el viento que pico.